Grupo Cero Televisión Buenas tardes, aquí estamos Aquí estamos en la clase abierta del seminario Sigmund Freud de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Hemos abierto, como algunos habrán podido ver, hemos abierto ese espacio, normalmente es una clase que damos en la escuela, que está en la calle Princesa 13, pero parece ser que hasta el final del curso vamos a ir dando las clases de forma abierta aquí en Facebook, en nuestras páginas, que además vamos a ir compartiendo en nuestras páginas. Entonces, vamos viendo, vamos viendo, espere, vamos a ir compartiendo, entonces hasta el final del curso vamos a ir, espere, dos segundos. Entonces, vamos a ir dando las clases de forma abierta, es decir, en directo aquí en Facebook. Vamos a ir viendo para ir compartiendo la clase, aquí estamos, vamos a ir, muy buenas, ¿qué tal Mariana? Y hoy nos toca trabajar el tema de la feminidad. Habíamos ido viendo, porque no es la primera clase abierta, hemos hecho ya varias, hemos visto la organización sexual infantil la última vez, hemos visto la disolución del complejo adipo, muy buenas, doctora Rojas, vamos viendo, entonces, es que no sé muy bien dónde estoy, aquí. Vamos a ir viendo, publicar, publicar. Bueno, opa, estamos, muy bien. Bueno, entonces, yo voy a seguir desde esa página, que no sé si me ven desde la página de Sigmund Freud, cursos de psicoanálisis, donde voy a poder ir viendo si hay comentarios, saludos, preguntas, aquí voy a estar mirando. Entonces, hoy nos toca el tema de la feminidad. El tema de la feminidad, claro, podríamos pensar que vamos a ir hablando de la mujer. Pues no, no vamos a ir hablando exclusivamente de la mujer, sino que vamos a ir hablando de los seres humanos. Vamos viendo. El texto que trabajamos es un texto de Freud de 1932, publicado en 1932. No es el primer texto que Freud presenta con el trabajo de estudio de la sexualidad femenina, que ha trabajado en muy buenas normas, hola Paki, hola Alejandra. Ya ha trabajado en varios textos lo que es la constitución de la feminidad, porque es de lo que sobre todo vamos a hablar hoy. Es decir, que la feminidad tenemos que pensarla dentro de la sexualidad humana. Que la sexualidad humana está compuesta, hola Monserrat, María, buenas tardes, Paqui, Jazz. Entonces, decíamos que la feminidad es una parte de la sexualidad humana, porque la sexualidad humana es muy amplia. Es muy amplia. Es decir, que vamos a decir que la sexualidad humana es todo lo que el ser humano, el hombre, la mujer, es capaz de decir y es capaz de hacer. Como siempre decimos que en psicoanálisis la sexualidad no la vamos a resumir a la genitalidad, sino que es todo lo que el humano es capaz de tocar con su palabra. Entonces, es muy amplia. Buenas tardes, Magdalena. A veces al ser humano le gusta compararse con el animal, porque él también es un animal. Pero hay que ver que el ser humano es un animal incomparable. Es un animal incomparable porque tiene una sexualidad que sirve, por un lado, para la reproducción de su especie, pero que también le vale para muchísimo más. Porque, ¿qué animal es capaz de producir para las generaciones futuras? ¿Qué animal ha podido con su trabajo, es decir, hablando, invadir el planeta con todas sus construcciones? Es un animal que no tiene parangón. Digo, que tenemos que pensar, posicionarlo, ese ser humano. Lo que sí es que entra, claro, dentro de las especies animales, entonces es una especie mortal. Y ese encuentro sexual, que tendría que ser de lo más fácil, como en los animales, de lo más habitual, de lo más animal, pues no. Ese gesto para la sobrevivencia de la especie, para el ser humano, es algo muy complejo. Incluso podríamos decir que es ahí donde más padece el ser humano. En padecimientos, claro, muy variables, con una diversidad impresionante. Va desde el que no practica nunca y del que practica, pero no le termina de gustar, ¿no? Por ejemplo. Es decir que hay todo tipo de manera de relacionarse sexualmente con el otro. Lo que quiero decir con eso es que el ser humano, el hombre y la mujer es un ser sexuado que habla. Es decir, que tiene psiquismo. Tiene un psiquismo. Hola, muy buenas Isabel. Lo que... Claro, que tiene un saber. El ser humano tiene un saber. Porque también, siguiendo un poco el juego con el cual empecé, es decir, porque ¿qué otro animal sabe que su madre y su padre tuvieron que tener relaciones sexuales para que él naciese? El ser humano. El ser humano eso... Muy buenas, Hernán. El ser humano eso lo sabe. Pero no le gusta del todo, ¿no? Provenir del sexo al ser humano no le termina de gustar, ¿no? Es como un poco de degradante. Pero, y además, en esas relaciones sexuales, ¿no? En ese encuentro sexual, también lo que al ser humano le viene a decir ese encuentro sexual es que es mortal. Porque la expresión necesita reproducirse. Que no se va a terminar con nosotros. ¿No? Que habrá después de nosotros para que haya otros que vivan después de mí. Entonces decíamos que en el ser humano la sexualidad humana es todo lo que tiene que ver con él. Todo lo que es capaz de decir, todo lo que puede hacer, su trabajo, las vacaciones, el dinero, aprender, psicoanalizarse, todo eso es sexual. Porque está vinculado el sexo con el habla, con su desarrollo, con su crecimiento. El primer interés del niño es de dónde vienen los niños. Su primer interés es sexual. También vamos a ir viendo que el primer goce, el primer goce para el ser humano es el goce de la boca, chupar, chupar, besar, hablar, cantar. Todo eso es el primer elemento con el cual el ser humano va a ir aprendiendo al exterior, al fuera de su cuerpo. Entonces, vamos a ver que esas zonas biológicas que se han ido instalando, sobre los que se han ido instalando nuestros gustos, donde no nos hemos, no hemos aprendido sobre eso, pero que en cada uno es muy diferente, en cada uno, nadie tiene los mismos gustos que nadie. Cada uno tiene su dosis, cada uno tiene su momento, su tiempo. Después de la etapa oral, que es el primer descubrimiento, viene de la época anabla. Entonces, en la época anal, que es otro agujero del cuerpo, otro agujero animal, pero claro, no tiene nada que ver con ese cuerpo animal, porque el ser humano nace entre otros seres humanos. Entonces, cuando le toca dejar de hacer caca en los pañales, pues ya escucha frases el niño, escucha frases, que la madre le dice, la madre viene y le dice, ¿me vas a dar la caquita? ¿Vas a dar la caquita, mamá? Es decir, que la caquita, ya no es caquita, ya es otra cosa, es algo que puedo dar a mi madre o no darle. Es decir, que todo eso son maneras de ir con esas cosas sexuales, va a ir aprendiendo un montón de cosas el ser humano. El niño ya está aprendiendo un montón de cosas que puede dar, o la Virginia, que puede dar o no dar. Y si lo da, es un regalito para mamá. Es decir, que come esa producción de esos momentos del desarrollo de la sexualidad humana. Es decir, que a partir de la fase anal se va a dar cuenta que ya puede empezar a decidir, puede tomar decisiones. Y después entra lo que principalmente nos va a interesar en ese texto, que es la fase fálica. La fase fálica es una fase teórica, es decir, que ya no corresponde a ningún agujero, sino que es una construcción, pero es una construcción de los niños, en el sentido que los niños van a decir en ese momento de su descubrimiento, en ese momento hola, buenas tardes, Pino, buenas tardes, Pachi, en ese descubrimiento van a pensar que todo tiene falo. Hay que pensar que el niño juguetea con su pene y la niña juguetea con su clítoris, que además le procuran algún placer ese tocamiento. Entonces, la característica de esa fase es que todo tiene falo. ella tiene un clítoris, él tiene un pene y mamá tiene un pene, papá tiene un pene, las cosas, la silla tiene un pene, todo tiene pene. Es decir, que nada es diferente, todo es igual, no hay diferencia ni siquiera, ni sexual, ni nada. Hay padre y madre, eso sí, pero el sexo todavía no saben de ese momento. Habíamos dicho entonces que su primer interés que es sexual. ¿De dónde vienen los niños? Porque claro, cuando aparece el hermanito porque empieza esa pregunta cuando ven una mujer embarazada, cuando ven que hay otro que puede venir a ocupar ese lugar en la casa que ocupan ellos y entonces se hacen la pregunta de dónde vienen los niños, que ahí empieza su espíritu científico. A partir de ahí, por eso que todos tenemos la base para poder ser investigadores científicos. entonces viene la pregunta de dónde vienen los niños y como no tienen todos los elementos, con lo que habíamos visto un poco en la clase anterior, como no tienen todos los elementos para poder contestar, en el sentido que no saben que existe la vagina, no saben que existe la erección, ni el esperma, ni el óvulo, bueno, ni siquiera saben que existe el pene y el clito, para ellos todo tiene falo, es decir, que llegan a hacerse preguntas, llegan a hacerse respuestas con los elementos que tienen, pero bueno, no es exactamente lo que nos ocupa en ese texto, pero eso a manera de introducción, es decir, que todo el primer tiempo del desarrollo de todo ser humano es igual en el niño y en la niña, van a pasar por los mismos momentos de desarrollo, incluso Freud dice que la niña es como un varoncito, que no hay diferencia, y entonces Freud empieza el texto diciendo sin embargo en los adultos lo primero que nos llama la atención cuando encontramos a alguien es mujer o hombre, es mujer o hombre, como lo primero que la primera cosa que buscamos en saber cuando estamos conociendo a una nueva persona, cruzándonos a alguien en la calle, etc. Es decir, que buscamos esa discriminación, pero los niños todavía no saben de ello. Hola, buenas tardes, Romana. Entonces, lo que nos va a presentar en ese texto que es muy interesante porque nos va a decir que no hay manera de poder definir lo que es un hombre de lo que es una mujer, que no hay un hombre, hombre, ni una mujer, mujer, que nos va a presentar que estamos formados, desarrollados en diferentes, con diferentes posibilidades, de ahí esa riqueza de esa sexualidad humana. Freud entonces nos dice que ni en lo biológico se puede definir una mujer, mujer, un hombre, hombre, nadie es 100%, quiero decir, ni en lo psicológico y en psicoanálisis Freud va a decir que masculino y femenino son dos conceptos de contenido incierto, pero que son radicalmente diferentes. La diferencia es tan radical entre lo femenino y lo masculino que no pueden ser comparados, pero vamos a poder estudiarlos. entonces decíamos que lo masculino no es propio del hombre ni la feminidad es propia de la mujer. Es que el hecho de que esas dos posiciones, porque habíamos adelantado un poco antes que en la primera infancia existen la madre y el padre, como van a ser dos posiciones psíquicas que van a ir aprendiendo los niños en esa primera infancia. Y después está entonces lo masculino y lo femenino que irá aprendiendo en la época de la pubertad. Muy buenas, Karina, Laura López, buenas tardes. es decir, que lo que va a alcanzar el adulto son cuatro posiciones sexuales, cuatro sexos decimos, madre, padre, hombre y mujer, o masculino y femenino. Es decir, son cuatro posibilidades para el desarrollo de una sexualidad. Una sexualidad, como habíamos visto, que no es solamente para las prácticas sexuales, sino que es para los encuentros con los demás, para poder trabajar, para poder construir, para poder relacionarse con los demás. Entonces, Freud se va a ocupar de estudiar el desarrollo del niño y de la niña para ver de dónde viene esa diferencia entre masculino y femenino. estudiándolo. Porque todo lo que vamos a presentar aquí, eso es importante, pero ese es el resultado del trabajo de Freud, es decir, un trabajo analítico con sus pacientes. Es decir, que él no fue a una guardería a estudiar el comportamiento de los niños, sino que escuchó los adultos. Es decir, que él construyó esa sexualidad infantil desde las manifestaciones del discurso de los pacientes en consulta. Y es ahí donde él hizo esa construcción que lo que planteamos ahí sobre la feminidad es una construcción teórica que después vemos construcción teórica en el sentido que vamos a ver lo que es la estructura inconsciente que después produce esas manifestaciones, esas diferentes manifestaciones que van a producir en la conciencia. Entonces, estábamos en la fase fárica, todo tiene falo, somos todos iguales y nuestro primer amor en los dos casos, en el caso de la niña como en el caso del niño, es mamá. Es decir, que el papá es un rival para los dos sexos en ese primer tiempo. Y vamos a ver que claro que los niños están, los dos están enamorados de mamá y además Freud insiste mucho que es un amor intenso que no es al pensar que es un amor de niño es un amor pequeño. No, es un amor intenso, además tenemos que pensar que es el primero donde ahí se va a descubrir todo. Es decir, que también va a precisar Freud que él es un amor tan intenso que cualquier decepción que va a presentarle en la realidad va a tener su frustración, su decepción en el sujeto. Bueno, en el niño, pero vemos que después todo eso también le suele pasar al adulto frente a sus decepciones amorosas. entonces decíamos que el niño ama a su madre y ese amor está sostenido por está sostenido porque porque es la madre que lo cuidó, que lo está cuidando, ¿no? Entonces, sobre esa necesidad él va a ir amando a su madre porque es la que le salvó la vida, es la que durante los primeros meses ha hecho un gran trabajo de ir salvándole la vida y el niño sabe que sin la madre pues hay un montón de cosas que no llegaría a hacer, ¿no? Entonces, aprende, va aprendiendo a amarla. Entonces, dice Freud, pero claro, ese primer amor, ¿no? Por por lógica, así, ¿no? Vamos a decir, tiene que perecer, no se puede mantener, ¿no? Tiene que perecer, el niño tiene que abandonar su amor a la madre para poder dirigir su interés hacia otras mujeres y a la niña lo que le va a pasar es diferente porque ella no va a abandonar su amor a la madre para encontrarse directamente con otros hombres o para encontrarse con el mundo, sino para ir a ver a su papá, para aprender, bueno, para ir a amar a su papá. Es un amor a la función madre, dice Silvi, sí, a la función madre, ¿no? Sí, pero en esa relación también el niño va a ir aprendiendo a amar, ¿no? Es decir, que va a ir aprendiendo a amar también en relación a cómo la madre lo ama con esos cuidados, ¿no? Con todos esos cuidados. Entonces, vemos ya que nos presenta Freud que hay una diferencia, el niño va a renunciar a su madre para poder tener otras mujeres, pero la niña va a renunciar a su madre también, pero se va a ir a ver al padre. Primer cambio, sigamos, sigamos. Entonces, nos va a decir que la comparación en el desarrollo entre el niño y la niña, de la evolución, ¿no? Que para transformar esa niña en una mujer, y ese niño en un hombre, son dos caminos diferentes, y dice que la tarea para llegar a producir una mujer, para llegar a producir la posición femenina, porque vamos a ver que no sé por haber nacido con un aparato reproductor femenino, no por ello vamos a llegar a ser mujer, porque dice que son dos tareas que se le se le da, digamos, a esa función, a esa posición femenina, dos tareas más que se tiene que ir haciendo, dos más que la del niño. El niño, como habíamos visto en el complejo de Edipo, el niño juega con sus genitales, juega con sus genitales, pero porque está desde la excitación que le produce su relación con su madre, es decir, que el niño está enamorado, está enamorado de la madre y eso le produce excitación, muy buenas Fernanda, le produce excitación y entonces se va esa primera masturbación infantil. Y cuando aparece la amenaza de castración, que es el momento en que al niño le dicen que tiene que dejar de tocarse, que si se sigue tocando se la van a cortar porque denuncia su amor incestuoso, su excitación por la madre, entonces viene el padre y dice con tu madre no, entonces si te sigues tocando te la vamos a cortar. Entonces, eso es un esquema, ¿no? Es un esquema, digamos, para poder entender esa comprensión porque después decimos que no todos los padres vienen a amenazar con que se la va a cortar sino que cualquier no del padre viene a interrumpir esa relación amorosa que él tiene con su madre. Cualquier no porque va a venir del exterior. Eso no se puede. Entonces, entonces ahí el niño al principio no le hace caso a esa amenaza porque, bueno, el que me dice pero cuando se da cuenta viendo a la niña porque al principio no ve que la niña no tiene pene pero cuando descubre que la niña no tiene pene ¿no? Pues dice ¡ah! la ha perdido. Bueno, lo ha perdido el pene ¿no? Es decir que a ella ella no tiene es decir que es posible no tener y entonces ahí aparece la etapa de lo que tiene y los que no tienen ¿ok? Que es otro momento del desarrollo infantil. Hay Francisco que pregunta cuando el niño es golpeado ¿cómo afecta al niño? Pues eso solamente lo vamos a poder saber con el adulto ¿no? Porque en el tiempo de psicoanálisis el tiempo es por recurrencia es decir que eso lo sabremos cuando el adulto hablará de eso ¿no? Que podremos saber ¿sí? Pero tenemos que pensar que desde la sexualidad infantil ser golpeado por el padre también es un gesto de amor ¿no? Que es algo que tiene también que ver con el amor o después también tiene que ver con ha deseado la madre es un castigo ¿no? Es decir que no sabemos cómo le va a afectar al niño lo que sí también podemos ver es que muchas veces el niño se va a colocar en situaciones para recibir esos golpes ¿no? Es decir que es un es un gesto de amor ¿no? Porque eso de pensar ¿no? Del mismo modo que decíamos que el niño no puede pensar cómo es la reproducción porque no sabe que existe la vagina por ejemplo del mismo modo ¿por qué va a pensar que golpear está mal? Eso lo llegará a pensar más adelante pero al principio ¿no? Algunos dicen que un golpe es una caricia rápida una caricia fuerte me toca me toca ¿no? Por ejemplo Carlos pregunta si la madre deja al niño pronto con una cuidadora está también cumple el papel de madre claro muy bien Carlos claro ocupará la función madre ¿no? que la función madre no muy buenas Diana Jesús hola el padre también puede sentir celos de esa relación madre hijo sí también el padre puede sentir celos pero que se compara con el hijo es un hijo más porque va a sentir celos si está con una mujer no con la madre ¿no? digo que si siente celos es por eso se puede preguntar ¿no? no donde no tiene no tendría por qué sentir celos pero claro a veces la madre ¿no? tiene también una posición un poco exagerada frente al hijo que son novedades son relaciones nuevas que se establecen dentro de la familia y que hay que ir aprendiendo conversando para ir aprendiendo con eso ese nuevo hijo que acaba de llegar bueno ese nuevo hijo yo decía que el padre también era un hijo pero ¿no? ese pequeño que acaba de llegar entonces estábamos en la amenaza de castración ¿no? estábamos en la amenaza de castración entonces cuando el niño descubre porque hay para cada uno hay ese tiempo descubrir que hay unos que no tienen porque no es que tiene una vagina tiene que es diferente que sirve para otra función no es que no tiene tanto para ella como para él el otro tiene o no tiene entonces vamos a ver que cuando él descubre que el otro no tiene claro sospecha que él también lo puede perder entonces renuncia al amor a su madre ¿no? bueno no renuncia porque hace transforma ese amor a su madre en inconsciente ¿no? se le va a hacer inconsciente esa relación y entonces es en el momento donde va a poder ¿no? él entonces dirigir su interés hacia otras mujeres que después Freud dice que claro que en el inconsciente como esa relación se va a mantener pues el el hombre no abandona no abandona jamás esa relación o sea vamos a ver que esa sexualidad infantil que estamos viendo no es para estudiar cómo funcionan los niños que también nos viene bien pero sobre todo es para ver cómo en los adultos sobrevive de manera impactante toda esa sexualidad infantil que el adulto no ha abandonado para nada que sigue ¿no? con esos esos goces esas maneras de relacionarse con la realidad vamos a decir ¿no? en la edad adulta ¿no? con goces infantiles entonces estamos en en la en la amenaza de castración entonces el niño ya ha renunciado a su madre ya se la ha hecho inconsciente y en cuanto a la niña cuando descubre la diferencia claro a ella le tiene que pasar otra cosa porque no va a pensar es decir que ella ya no tiene como el niño no tiene miedo el niño tiene miedo que se la corten pero ella no ella claro frente a esa diferencia entre el que tiene y el que no tiene pues ella tiene envidia y dice ¿cómo? ¿no? se siente desfavorecida cuando él ve ¿no? cuando ella descubre que él tiene y tiene uno más grande que el suyo porque claro su clitoris es bastante más pequeño entonces dice Freud que se siente en grave situación de inferioridad que ella también quiere tener una cosita así ¿no? e incluso también en ese caso va a decir que esa envidia del pene va a perdurar a lo largo de toda la vida de la mujer ¿no? es decir que es algo que son cosas que van a marcar ¿no? la historia de nuestra constitución ¿no? entonces dice que la niña reconoce efectivamente la niña reconoce que su carencia de pene pero no lo acepta de buen grado es decir que la niña frente al complejo de castración el complejo de castración le abre la puerta al complejo de Edipo es decir que ahí va a pasar su amor materno al amor paterno y incluso Freud dice que se va a refugiar en el complejo de Edipo ¿no? dice se va a refugiar en el complejo de Edipo como en un puerto de salvación porque claro frente a esa envidia del pene ella se va a dar cuenta al principio piensa que es una cosa solamente suya que ella es la única en no tener pene después se da cuenta que no es peor aún hasta su madre no tiene pene es decir que todas las mujeres no tienen pene pero entonces claro no le queda otra de ir a dirigirse hacia el padre entonces va a ir a ver al padre para ver como él sí tiene a ver si le da uno entonces se va a dirigir y va a decir también que entre que la envidia del pene se va a mantener es decir que ella siempre va a desear tener un pene va a soñar que algún día le crecerá y eso es una posición pero a veces le motiva para hacer cosas ese que no es todo porque y que además es y lo repetimos algo muy importante es son son marcas inconscientes en la conciencia en la conciencia aparece aparece por supuesto aparece pero deformado 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 estoy triste todo me va bien pero no sé por qué estoy triste por ejemplo es que me falta algo entonces va a ir a ver al padre para pedirle ese pene entonces claro porque Freud dice como tenemos que ver como la madre como la niña va a pasar como va a abandonar su madre porque abandona su madre porque está castrada como ella porque abandona su madre la niña para ir a buscar el pene de acuerdo pero porque abandona la madre y entonces Freud va a estudiar ahí todo ese ese momento de paso porque nos va a decir que cuando decimos que el la el hacerse mujer que sería el paso esos dos pasos más que tiene que hacer la mujer más que el niño que es pasar de la madre es decir que ella va a ser un cambio de objeto su amor se va a desplazar va a tener ese primer desplazamiento y además después dice Freud y además va a tener en la metamorfosis de la pubertad traspasar que al principio era toda la zona erógena directiva era el clítoris y claro a la edad de la pubertad pues ahí dice Freud que hay un texto donde dice que el clítoris va a encender toda la zona erógena es decir que va a encender desde el clítoris va a encender la sensibilidad de la vagina es decir que hay esos dos esos dos pasos que tiene que hacer esa posición femenina y entonces Freud dice pero por qué se aleja de la madre si es su primer amor entonces dice porque de todos modos es una relación amorosa que tiene que perecer porque está destinada a fracasar porque claro es una niña es un primer amor es una niña la madre no puede no puede llegar a sus fines y dice y además dice que es un amor muy ambivalente como decíamos antes ese amor tan intenso tan sensible a cualquier decepción y privación que enseguida descarga hostilidad es decir que la ama pero también la odia porque todo lo que le ha hecho pasar entonces eso es interesante para ver que las relaciones humanas van a estar siempre montadas sobre relaciones ambivalentes no se puede del mismo modo que no hay un hombre a 100% no hay una mujer a 100% no hay un amor a 100% y no hay un odio tampoco a 100% es decir que siempre vivimos si nos relacionamos con sentimientos ambivalentes hacia la misma persona es decir que si hay mucho amor es porque hemos ido reprimiendo un poco el odio si hay mucho odio pues a la inversa pero que son dos componentes que que conviven en las relaciones en las relaciones humanas entonces dice claro el desarrollo la separación de la madre en la niña se va a hacer bajo el signo de la hostilidad que para poder separarse de la madre la tiene que rechazar y dice que esa hostilidad se puede mantener a lo largo de toda la vida otra vez es decir que lo vamos a ver y lo vemos en muchas niñas y en muchas mujeres que tienen una relación muy hostil con la madre bastante hostil siempre se le reprocha que mi madre no es perfecta mira lo que hace mira lo que ha dicho mira es decir que reproches hacia la madre parte de la hija puede durar toda la vida por eso el psicoanálisis te puede ayudar pero bueno entonces claro Freud dice porque él claro habla de sus pacientes dice claro en las pacientes escuchábamos quejas acusaciones con tal a la madre para justificar esos sentimientos hostiles claro porque ¿qué hago con mis sentimientos hostiles? tengo que justificar es que mira lo que hace y entonces pero claro dice Freud eso encubría era demasiado razonable porque mira lo que me ha hecho me ha cerrado la puerta cuando yo quería entrar digo que vienen con cosas que no es el verdadero motivo haremos en psicoanálisis sabemos que todo lo que aparece en la conciencia siempre es el resultado de un trabajo que siempre es apariencia entonces Freud va a interpretar y va a decir claro que la mujer se va a quejar pero dice que también el niño en ese primer momento los dos se van a quejar porque le han quitado la teta que siempre el destete es un cierto dolor en los niños y que después le van también a reprochar que ha tenido otro hijo con el padre además que ha sido infiel que ha tenido otra relación con el padre que no fue con él ni con ella entonces son muchas muchas cosas para reprochar a la madre y sobre todo cuando viene el hermanito la hermanita es el colmo es el colmo entonces ha sido infiel y dice que incluso la niña puede expresar esos momentos esa hostilidad porque dice se torna mala excitable desobediente abandona los progresos realizados que parece que había avanzado pero no vuelve a una situación anterior pero dice todo eso también le corresponde al niño y el niño no es la hostilidad que tiene contra su madre es una hostilidad infantil que le va a separar de la madre para nada pero ella dice descubre que detrás de esas quejas racionales lo que se esconde es el verdadero motivo es que la mujer le reprocha a su madre haberla hecho mujer es decir sin pene entonces Freud dice claro dice la diferencia anatómica tenía que manifestarse en consecuencias psíquicas entonces es interesante ver cómo se articula es decir que se articula lo biológico se articula la posición física sobre ese aparato psíquico porque ese aparato psíquico se monta sobre eso y entonces dice claro el psíquico va a tener consecuencias Yesenia pregunta cómo afecta a los niños una situación de separación en donde los niños se quedan a vivir con el padre teniendo ellos edades de menos de 8 años es que no hay protocolo yo diría que no hay protocolo quizás quizás les viene súper bien o quizás extrañan a la madre quizás a uno le pasa una cosa y al otro le pasa otra cosa a mí me parece que tiene más que ver en cómo los padres van a vivir la situación de separación y que después los niños tendrán que elaborar también eso además hay que ver en qué situación vivían con los dos padres antes es decir que depende de un montón de elementos que no hay un protocolo ni para decir mira es preferible no separarse preferible separarse separarse de tal modo no se sabe lo mejor es poder tolerar que quizás haya algunos trastornos en el momento de pasar de una situación a otra en el sentido que cualquier cambio que sean los niños como los adultos pues nos perturba hay que ver las perturbaciones quizás que se van a presentar pero que no tiene que ser no tiene que ser porque es hermano ir a vivir con papá entonces estábamos estábamos en ese complejo de edipo femenino y habíamos visto que en el complejo de femenino la niña entra como un puerto de salvación es decir que cuando entra no se sabe cuándo va a salir es decir que va a trasladar todo el amor que tenía por su madre lo va a trasladar al padre y eso es una cosa interesante que va a presentarnos que nos va a presentar Freud porque va a decir ese amor que él ha visto de las mujeres que tienen hacia su padre tan intenso que mi papá que mi papá que mi papá que a este se le critica muy poco entonces dice claro dice es que viene de un amor más intenso todavía bueno más intenso tan intenso pero que es el amor a la madre que se ha desplazado que no es tanto al padre que es ese desplazamiento y que además dice que a veces ese complejo de edipo que puede durar toda la vida es decir que puede haber mujeres que se quedan enamoradas del padre toda la vida es decir que no pueda tener otros hombres en su vida bueno vamos a ver si podemos terminar ahí con la información importante de ese texto entonces nos habla de un desarrollo diferente en la sexualidad femenina que no es la sexualidad de la mujer la sexualidad femenina es una constitución es una construcción en cada ser humano que además tanto a la mujer como al hombre le conviene poder construir esa sexualidad femenina que no siempre se construye en la infancia que también se puede construir en análisis entonces habíamos visto que había esos dos cambios esa constitución de la sexualidad femenina entonces claro Freud dice bueno y cómo va a salir entonces del complejo de Edipo hay unas que van a seguir enamoradas de papá toda la vida y no va a entrar otro hombre porque otro hombre mejor que papá no hay entonces dice que frente a esa envidia del pene hay algunas que se van a mantener a su masculinidad porque habíamos visto que esa primera infancia la niña tenía una relación masculina con su sexo es decir que ella tenía un pene más pequeño el clítoris pero bueno que era también entonces tenía esa posición masculina que amaba a la madre y tomaba al padre como rival y entonces dice que ahí la niña digamos que se hace machito se mantiene en su posición masculina no abandona la masturbación clitoririana y que a veces puede derivar sobre una homosexualidad o una elección de objeto femenino después nos va a hablar de otra salida del complejo donde ahí frente a la envidia del pene la envidia del pene la niña dice ah con esto no vale la pena entonces abandona la masturbación clitoririana y abandona su posición masculina reprime todo reprime su TI se reprime toda su sexualidad y va a tender a a a la pasividad no a a buscar digamos siempre hacer como a buscar los fines pasivos no siempre estar en una situación donde ella es objeto ella no siente nada ella se ha anestesiado digamos como respuesta frente a la envidia del pene pues ella renuncia a todo y después y después y después y después pues está la tercera salida es decir la constitución de la feminidad en la pubertad es decir poder renunciar a al de alguna manera bueno no se renuncia nunca al padre no pero alejarse del padre para encontrarse entonces dice que eso lo consigue por intermediario del hijo para conseguir un hijo porque Freud nos va a decir que del mismo modo que habíamos visto al principio que la caca era un regalito pues del mismo modo el niño también tiene su equivalente simbólico y el equivalente simbólico del niño es el pene entonces claro va a ir va a poder alejarse del padre para ir a buscar un hombre para tener un hijo y de ahí puede salir a una vía de sexualidad femenina porque dice claro dice Freud que el niño al niño se le prohíbe se le prohíbe la relación con la madre el padre dice no con tu madre no pero a la niña nadie le va a decir con tu padre no entonces ya se sabe que el incesto con el padre no se puede pero nadie la separa del todo del padre por eso que también como no hay una separación drástica amenazante pues ella se queda ligada y entonces nos va a contar una anécdota que bueno es una anécdota es una situación es una producción es una interpretación de Freud porque dice que ha visto que la la relación hostil que la niña o que la mujer tiene que la mujer tiene con su madre pues dice que cuando la mujer se casa por primera vez o en su primera relación lo que suele vivir ahí con la pareja con el marido es que va a ir a buscar esa relación que tenía con ese primer amor que era la madre pero claro que era una relación hostil entonces va a repetir con ese hombre esa relación hostil es decir que no tiene que ver con el marido no tiene que ver con la pareja tiene que ver con su relación inconsciente con su madre que vuelve a vivir en la relación con la pareja entonces dice Freud que lo que ha visto lo que ha podido comprobar que a veces cuando se separa cuando se divorcia se separa de esa primera relación en la segunda va a ir a repetir la relación más pacífica que tuvo con el padre porque con el padre no hay tanta hostilidad entonces eso son como maneras de poder escuchar al paciente ¿no? maneras de poder escuchar como el otro presenta porque claro siempre encubre en la conciencia nunca nos viene a decir directamente todo lo que hemos visto y además también nos dice Freud que esos son los grandes ejes que después cada mujer viene con su historia que hay rasgos que corresponden hay rasgos que no se repiten en todas que en cada una va a ser diferente pero bueno vemos que estamos sobredeterminados por ese desarrollo sexual que está asociado en nuestra manera porque a la vez que vamos aprendiendo ese desarrollo sexual también vamos aprendiendo a pensar ¿no? que toda nuestra relación ¿cómo vamos a responder en esa a esa pregunta de dónde vienen los niños cómo vamos investigando cómo vamos viendo cómo se relacionan los adultos con nosotros entre sí entonces todo ese desarrollo ¿no? va a construir nuestra sexualidad es decir nuestra manera de relacionarnos con los demás como hemos podido ver y además nos va a construir nuestra manera de pensar porque esa mujer de la cual hablábamos que frente al envidio y el pene prefiere reprimir toda su sexualidad porque dice ese clítoris chiquitito no vale pues reprime todo su pensamiento no puede no puede pensar esa porque al reprimir físicamente digamos su sensibilidad pues también reprime su pensar la sexualidad o sea claro un ser humano con una sexualidad reprimida pues claro hace estragos en la conciencia ¿no? estragos que vamos a ver que no que va a tener ¿no? va a tener consecuencias que no no se puede vivir con la sexualidad reprimida ¿no? bueno se puede vivir se puede como hemos visto el ser humano tiene ¿no? esa pluralidad esa multiplicidad y cada ser humano ¿no? tiene una vida totalmente particular ninguna vida se parece a ninguna otra y cada uno ¿no? se hace frente a lo que se presenta ahí en la realidad a lo que produce en su realidad hace frente de un modo diferente entonces no se puede predecir lo que sí podemos ver es que en el análisis uno puede aprender a ir hablando de esa cosa tan reprimida poco a poco ¿no? acercarse a esa posibilidad del habla porque como hemos visto el habla es dentro de uno de los principales goces que puede disponer el ser humano ¿no? el gran goce del ser humano es hablar entonces el psicoanálisis puede permitir eso y mucho más ¿no? bueno algunas preguntas aquí yo tengo solamente estas voy a ver si pillo algunas otras aquí aquí debo entonces el viernes que viene seguimos hablando del tema de la sexualidad femenina ¿no? como hemos dicho fue trabajado por Freud en diferentes textos no nos vamos a quedar aquí sino que el viernes a la misma hora a las 19 horas Magdalena Salamanca nos hablará de la sexualidad femenina ese texto ese texto se llamaba la femineidad el próximo día toca ¿no? otra otra articulación del tema por eso que es un tema complejo porque esa sexualidad es compleja ¿no? son posiciones en el lenguaje son posiciones que nos permiten relacionar ¿no? porque Freud va a decir ¿no? como claro que un hombre que no puede ocupar la posición femenina le va a costar muchas relaciones con los conciertos a relaciones con los hombres y del mismo modo la mujer que no puede ocupar su posición femenina también le va a costar ¿no? otras dificultades dentro de las relaciones sociales que conviene poder ocupar esos cuatro sexos que están a nuestra disposición que están ahí constituidos en todos pero claro hay que poder aprender a usarlo a no querer negarlo reprimirlo de no querer saber nada de eso sino que a poder ¿no? utilizar esas posibilidades humanas ¿no? para cada uno de nosotros aquí donde estoy vamos a ver si tengo aquí algún comentario ¿no? ok aquí no hay entonces Román pregunta ¿cómo se ¿cómo superarían las personas el haberse quedado en una etapa de infancia? con psicoanálisis Román porque uno no se queda en la infancia ¿no? uno termina el proceso uno va a ir hasta el final va a descubrir que la vagina existe que la erección existe va a estar va a saber cómo funciona ¿no? la reproducción y todo eso pero como muchas veces lo que pasa lo que pasa es que regresa porque cuando la realidad no te va a permitir satisfacer esos deseos que muchas veces son deseos fantaseados que uno piensa que la relación sexual es algo ¿no? que hemos esperado tanto tiempo para poder tener una relación sexual que claro que cuando nos toca vivirla pues nos parece poca cosa ¿no? entonces ¿qué hacemos? pues volvemos porque volvemos a esas esas relaciones infantiles que eran intensas que fueron los momentos ¿no? de primeros descubrimientos del goce ¿no? el goce oral el goce anal entonces Díaz Cintia pregunta dice Paula Martínez Bergab hola muy importante tengo una pregunta ¿hasta qué edad puede llegar este enamoramiento de los niños hacia sus mamás? bueno Freud dice que a veces dura toda la vida ¿ok? se supone que en el momento cuando el padre viene a decir ¿no? que podría ser los cuatro cinco años seis años dependientes pero sobre esa edad ya tendrían que haber podido renunciar ¿no? bueno han renunciado porque el niño va a renunciar a su mamá que después en el adulto vuelve ¿no? porque es eso que va a volver entonces va a renunciar a su mamá va a volver después en la edad adulta ¿no? que el hombre del mismo modo que la mujer va a ir a buscar siempre algún rasgo ¿no? paterno en el en el hombre amado pues el hombre va a hacer lo mismo va a ir a buscar un rasgo de la mamá o la va a transformar en su en su madre ¿pero qué pensaba decir hasta qué edad puede llegar este enamoramiento de los niños hacia sus mamás? sí sí que se termina ¿no? que lo hace inconsciente entonces después puede volver puede volver después pregunta cuando no hay un padre quien explique esto es que Freud nos va a decir que es ¿no? que que los niños no solamente nacen en una familia ¿no? nacen en una sociedad entonces a veces también va a ser del mismo modo que la la madre puede llegar a ocupar el lugar del padre para decirle que no ¿no? que es una cosa social es decir por eso que poder ocupar los cuatro sexos ¿no? poder ser un padre cuando la realidad me pide que tenga que decir no a alguien yo pueda responder a esa realidad y decirle que no que no tema el no por ejemplo ¿no? entonces ¿por qué corresponde? ¿no? la realidad me lo va a pedir la realidad me va a pedir que responda en algún momento con esas diferentes posiciones entonces cuando hay problemáticas porque yo no puedo ocupar la posición que corresponde frente a esa realidad digamos ¿no? entonces no respondo y pasa un cierto produzco otra cosa digamos en lugar de resolver el asunto ¿no? bueno hemos llegado hemos llegado a las 20 horas como corresponde entonces seguimos el próximo día en nuestras páginas de de Grupo Cero en alguna por ahí Magdalena Salamanca nos dará la clase sobre la sexualidad femenina es decir que seguimos hablando del tema que es tan apasionante un tema que todavía tenemos mucho que aprender sobre esa sexualidad femenina tan difícil de alcanzar ¿no? que hay que trabajar para poder alcanzar esa sexualidad así que el padre también está en el lenguaje sí también el padre está en el lenguaje sirial efectivamente entonces Mari disculpe ¿y cómo sabemos si alguien supera el complejo de Edipo y si no supera cómo se debería superar? es que no se supera nunca ¿no? sino que es no se trata de superar ¿no? porque el complejo de Edipo es algo que nos va a seguir pasando a lo largo de toda nuestra vida ¿no? que no es que ya el niño tiene 8 años ha pasado el periodo de latencia ya está en la pubertad ya ha encontrado una novia ya está es que nada está nunca ganado entonces cada vez que se va a volver a encontrar o con una nueva mujer o una nueva circunstancia social pues va a volver a plantearse ¿no? o cada vez que alguien le va a volver a decir que no ¿no? es decir que no no se supera por eso esa sexualidad infantil sigue viviendo en nosotros está presente está presente Laura López gracias a ti María Pérez muchas gracias María González gracias Clemos gracias María gracias a vosotros hola Hernán Mariana muchas gracias a vosotros bendiciones Francisco les queda les queda muy buenas Laura gracias a ti Silví Karina gracias tener dificultad para decir no se puede explicar por ausencia paterna es que ¿qué es la ausencia paterna? ¿qué es? cuando la madre no tuvo un marido ¿qué es la ausencia paterna? ¿no? porque padre hay si uno ha nacido padre hay ¿no? Víctor muy buenas gracias a vosotros gracias Jazz gracias Arturo Are gracias y seguimos entonces por nuestras por nuestros directos el próximo día con la sexualidad femenina segunda parte adiós hasta luego gracias a todos chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros departamento de clínica grupo 0 teléfono 91758 1940